Hubo una caída muy impactante, pronunciada, 28,5% respecto de enero de 2023, medido a valores constantes. 6,4% de caída intermensual, teniendo en cuenta que diciembre también había tenido una caída importante, porque todas estas medidas empezaron a impactar a partir de la primera semana que asumió el presidente Milley, realmente hicieron un impacto en el consumidor. Sobre todo teniendo en cuenta que transcurrimos todo el mes de diciembre y enero, salvo el aguinaldo, pero con el mismo ingreso que venía de antes, recién las paritarias se estuvieron negociando durante el mes de enero y se empezaron a cobrar a fin de mes, pero todo esto se transcurrió con los mismos ingresos por parte del consumidor común. Los que cayeron fueron bazar y textiles para el hogar, ferretería, farmacias, alimentos y bebidas, perfumerías y, no, farmacias te lo dije, farmacias, que fue el que más cayó, 45,8%. ¿A qué se debe esta baja impactante en las ventas? Aumento de precios, aumento de precios muy sostenido, la devaluación del tipo de cambio oficial que pegó directamente en precios y un proceso que viene ya de mínimo todo el transcurso de los meses electorales, donde hubo mucho movimiento de precios, realmente la gente se queda sin resto. No legitima precios porque se ha puesto muy selectivo, sobre todo en los últimos meses del año pasado y hoy ya porque no puede, no le alcanzan el sueldo directamente.